Hola que tal amigos, bienvenidos una vez más a Mube Flavors El día de hoy desearemos a preparar galletas crackladas de navidad super deliciosas Para comenzar estos son los ingredientes que necesitaremos Puedes dar pausa al video para copiarlos o también los puedes encontrar en la descripción del video Lo primero que haremos es colocar un huevo en el bol y batirlo un poco Luego le incorporamos 55 ml de aceite seguido de una cucharada y media de esencia de vainillo y mezclamos Después añadimos 3 cuartos de taza de azúcar y mezclamos muy bien hasta haber integrado todo por completo Cuando ya tengamos una mezcla como esta traemos nuestro colador en donde vamos a colocar Una taza y media de harina de trigo todo uso, media cucharadita de polvo a hornear Una pizca de sal y tamizamos para eliminar cualquier grumito que pueda tener Y con el batidor de globo vamos a batir hasta que se hayan unido todos los ingredientes Formándose una masa así como esta que la puedes terminar de integrar con una espátula para mayor facilidad Acá puedes observar la consistencia de la masa totalmente integrada pero un poco pegajosa para manipular con las manos Luego vamos a necesitar 2 bol pequeños y dividiremos la masa justo a la mitad Una vez hecho esto traemos media cucharadita de colorante en gel color rojo y media cucharadita de color verde Y comenzamos pintando la primera parte incorporando el color rojo y mezclando con una cucharilla para integrarlo Quedando una masa con un perfecto color rojo De igual manera realizamos lo mismo con la otra parte de la masa de galletas Agregándole el colorante en gel color verde e integrándolo muy bien el color Ya listas nuestras 2 masas pintadas las tapamos con papel film y las llevaremos al refrigerador por 40 minutos Esto ayudará a que se ponga más firme la masa ideal para manipularlas con las manos Pasado el tiempo en el refrigerador se habrá endurecido perfectamente para manejar y no te pintará los dedos fácilmente Luego traemos una bandeja que puede ir al horno con silicón antiadherente o papel encerado y el azúcar glass para cubrirlas Tomamos con una cuchara aproximadamente una cucharadita de masa color verde y hacemos una bolita así como esta Después hacemos el mismo procedimiento con la masa color rojo Recuerda mantener siempre el mismo tamaño de los dos colores Una vez listas las dos las unimos de esta forma le damos un poco de forma redondeada para que se adhieran quedándonos así Por último la pasamos por el azúcar glass asegurándonos de cubrir todos sus lados Lista nuestra primera galleta la colocamos en la bandeja tratando de colocar la parte de la división de los colores Justo en el centro de la parte de arriba y recuerda dejar suficientes espacios entre ellas Con esta cantidad de masa salen aproximadamente 18 galletas pero acá en la bandeja solo colocaré 12 Después llevaremos al horno que hemos precalentado a 350 grados Fahrenheit y hornearemos por 14 minutos Pasado el tiempo así de hermosas habrán quedado con un perfecto craquelado y una buena definición del rojo y el verde Los colores de la navidad dejando reposar hasta que enfríen Y listas estas super galletas que te aseguro que serán las preferidas por Santa y la familia Vamos anímate y prepáralas en casa en compañía de los más pequeños Son super deliciosas y hermosas Y recuerda que si te ha gustado esta receta no olvides de compartir el video, darle me gusta y suscribirte al canal También nos puedes encontrar en las redes sociales de Instagram y Facebook con el nombre de Mue Flavors Te esperamos, nos vemos en el próximo video ¡Gracias! ¡Gracias!